Y les ofrecemos también imágenes de una exposición que pueden visitar en las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Catalina de Alejandría de Jaén Capital. Una muestra de acuarelas que se podrá ver en horario de tarde hasta el próximo día 16. Su autora es Natividad Hueso Ortiz. Como par surprise Elle es chez nous et comme un rite Qui nos enlise Les parapluies souffrent en cadence Comme une danse